Muy bien, pues, hola a todos. Yo, como ha dicho Clara, soy Raquel Simón, de la empresa ENDEF. Somos una empresa de energía solar situada en Zaragoza. Y vengo a presentaros los resultados, o sobre todo lo que hemos llevado a cabo, en el proyecto CEWIS2, que lleva por nombre Metodología para la implementación y digitalización de comunidades energéticas urbano-industriales. El consorcio que forma este proyecto, somos seis socios. Está formado por dos clústeres, el clúster Energía Vasco, que es el que lleva la gestión administrativa del proyecto, y el clúster SolarTist, que es el que lleva la parte de diseminación, y cuatro empresas del sector. Estas cuatro empresas son cuatro ingenierías, consultoras o asesorías. R2M es el que lleva la gestión técnica del proyecto, pero también estamos con sus localizaciones de Bilbao y Madrid, sobre todo. También estamos nosotros, que somos una pyme de energía solar situada en Zaragoza. Prosium, que se ocupa de desarrollo de software y aplicaciones tecnológicas, que están en Barcelona. Y también estamos, también forma parte del consorcio, la asesoría de ingeniería Piberlín, que tiene localizaciones en un montón de sitios, pero en la que forma parte de este proyecto, es la que está situada en Bilbao. Este proyecto nace a partir de otro proyecto, que era el CEUIS, que ahora es CEUIS 1, en el que se intentaba estudiar el potencial de las comunidades energéticas urbanoindustriales. Este tipo de comunidades energéticas es la que se forma al unir un núcleo industrial, como puede ser un polígono industrial que tiene mucha superficie de cubierta, con alguna localidad o pueblos o barrios rurales que esté cercana. En este caso, en el caso del proyecto CEUIS, se hizo el estudio en San Juan de Mozarrifar, que es una localidad pequeña situada a las afueras de Zaragoza, junto al polígono del transporte, que es donde el DEF está situada. En este proyecto se hizo este caso de estudio, se estudiaron consumos, tanto industriales como residenciales, para intentar ver potenciales de generación y de consumo, para poder formar una comunidad energética. Dentro de este proyecto también se estudió la capacidad de simulación de Grid Singularity y luego se estudiaron diferentes escenarios en los cuales se podía maximizar el consumo instantáneo respecto a la producción y al final el mantenimiento de la comunidad energética. Durante este proyecto sí que surgió la necesidad o se puso en relieve que había una falta de puntos intermedios para la gestión de una comunidad energética, que ese es un punto que se está desarrollando ahora. Y de ahí nació esta segunda parte del proyecto, que es el CEUIS II, lo que llamamos CEUIS II. El objetivo, por tanto, de CEUIS II era desarrollar una herramienta de gestión que ayudase a las comunidades energéticas a gestionar tanto la monitorización de sus flujos de consumo, de producción de una fotovoltaica, cómo traducir todos esos flujos energéticos y económicos, hacer una optimización de los coeficientes de reparto dentro de una comunidad energética y proveer al usuario final o al gestor de las comunidades energéticas de datos con los que poder gestionar directamente su comunidad. Por tanto, el corazón de este proyecto es el desarrollo de la herramienta de gestión conformado por varios módulos. Dentro del proyecto también se ha hecho un estudio de varios pilotos que las empresas que formábamos parte teníamos relación, varios pilotos de comunidades energéticas. Y también se ha hecho un estudio del marco regulatorio, tanto actual como el que se espera que avance, o sea, se ha hecho un estudio de los países europeos alrededor para ver hacia dónde más o menos tiene que ir avanzando o puede ir avanzando la normativa, sobre todo relativo al caso de facturación y de ver si dentro de la comunidad energética se permite verter distintos escenarios, al final legislativos, que pueden dar lugar a que la comunidad energética se gestione de una manera o de otra. Como digo, este proyecto al final se ha subdividido en distintos paquetes de trabajo, igual que todos. Un paquete cero, que es la gestión del proyecto, un paquete cuatro, que es la diseminación, y paquetes dos, tres, uno, dos y tres, que son los que engloban el core del proyecto. Dentro del paquete uno se hizo el análisis del marco regulatorio actual y la descripción de los casos pilotos que vamos a tratar. El paquete dos, que es el desarrollo de las herramientas de gestión, es decir, de los distintos módulos. Y un paquete tres, en el que se ha hecho una verificación numérica, se ha hecho un gémelo digital con grid singularity de los casos pilotos que estamos estudiando y estamos viendo la aplicabilidad de los módulos que hemos desarrollado para esos casos pilotos que estábamos estudiando. Dentro del marco regulatorio se está todavía, lo que se quería hacer era una renovación o volver a estudiar a ver qué se había avanzado dentro del marco regulatorio de comunidades energéticas, tanto a nivel europeo general como a nivel español, y ya un poco más centrado dentro de las comunidades de Aragón, Madrid y Andalucía, porque es donde se ubican los casos pilotos que hemos estado tratando. Se ha hecho también un análisis de las iniciativas estatales en torno al desarrollo de las comunidades energéticas, como son el CEA Aprende, Planifica e Implementa, perspectivas de futuro y un poco resumen de la normativa aplicable hasta ahora. Los casos pilotos que hemos estudiado han venido al proyecto de la mano de alguna de las empresas que formamos parte. Se han estudiado los casos pilotos de la Comunidad Energética de Manzanergía, en Manzanares del Real, en Madrid, con una potencia instalada de 100 kilovatios y una instalación de batería, en la cual se da servicio a 15 viviendas residenciales con una instalación que está en un polideportivo. También hay algún caso de colegio, creo que hay cuatro colegios también ahí, a los que se da servicio. También se ha estudiado el caso de Luco de Giloca, que es una localidad pequeña de la provincia de Teruel, con una potencia instalada de 60 kilovatios, no tiene instalación de batería, pero con la cual se quiere dar servicio a 25 viviendas residenciales, es un pueblo pequeño, y luego también forma parte el Ayuntamiento, por lo cual también se prevé que va a dar servicio al polideportivo. Y el último caso que se ha estudiado es el de la Comunidad Energética de Río Monachil, situada en Monachil, Granada, con una potencia instalada bastante pequeña ahora, comparada con los otros casos, de 10 kilovatios pico, pero que se prevé aumentar en un futuro próximo. La herramienta de gestión que se ha desarrollado aquí se conforma de tres módulos principales. Un primer módulo de monitorización, que es el que se ocupa de recibir los datos tanto generados como consumidos de la Comunidad Energética. Un segundo módulo de optimización, que se ocupa de recoger esos datos, hacer una optimización para intentar reducir la cantidad de cálculo y análisis que se tiene que hacer, y también se hace una optimización de los coeficientes de reparto estáticos para esa comunidad en particular, con el objetivo de minimizar, al final, la energía exportada dentro de la comunidad. Se pueden establecer distintos objetivos, pero hasta el momento este es el que se ha elegido. Y un tercer módulo de facturación, que comunica con los dos anteriores, con el objetivo ya de aportar flujos económicos y de asesorar de cómo se tendría que distribuir dentro de la Comunidad Energética. El módulo de monitorización ha sido desarrollado por Endeff. Se compone de dos partes principales. Una sección, que es la que se ocupa de recibir los datos, que podría ser nodos locales instalados directamente en el punto de generación y consumo, o datos de data disk, que al final es una plataforma a partir de la cual se pueden recoger datos. Y una segunda parte, que es un servidor alojado en la nube, que es el que se ocupa de gestionar esos datos y de proveer una visualización o datos en crudo en caso de que sea necesario. Esto que parece sencillo, nunca es tan sencillo. Los nodos locales pueden venir o por dispositivos instalados físicamente allí, que serían analizadores de redes, o viniendo directamente a partir de gestores de infraestructuras, como podría ser el propio inversor situado en la instalación fotovoltaica. Al final, como digo, lo que queremos que nos dé son datos en tiempo real. La segunda parte del servidor está basada también en software libre y es el que recibe, procesa y muestra los datos, tanto en un visualizador, como digo, como en descarga de datos. Estos datos pueden estar disponibles tanto para el usuario final como para un hipotético administrador de comunidades energéticas en el caso de que ya se implante esa figura. También dentro del proyecto lo que se ha hecho ha sido configurarlo para que pueda proveer datos directamente y comunicarse con los otros dos módulos desarrollados aquí. El módulo de optimización también se divide en dos partes. Tiene una primera parte de clasterización, que al final lo que intenta hacer es agrupar el número de días tipo del año para intentar simplificar la cantidad de cálculo, la capacidad de cálculo que se tiene que hacer dentro de este módulo. Y el segundo módulo de optimización es el que ya se ocupa de aportar unos coeficientes o de calcular unos coeficientes de reparto dentro de esta comunidad. Otra vez, los módulos, el módulo de clasterización, lo primero que necesitaría serían los datos que vienen por parte del módulo de monitorización o, en caso de que no hubiese módulo de monitorización, los datos que se dispongan, que al final tienen que ser un consumo por usuario, por CUPS, generación de la fotovoltaica y unos datos relativos a los años en los que se han tomado datos y al año en el que se quiera aportar, es decir, festivos, un poco para calcular los días tipo de cada año. Y, como digo, al final lo que acabaría dando son un reparto de coeficientes horarios estáticos de momento, porque es lo que permite la legislación, pero daría un reparto de los coeficientes para cada hora del año. Y esto es lo que comunicaría con el módulo de facturación. El módulo de facturación se nutre de los otros dos, monitorización y optimización, y luego habría que implementarle una cantidad de datos económicos. Estos datos económicos, como todavía no hay una legislación en España que regule cómo se va a hacer esta facturación, todavía, pues digamos que aquí hemos aplicado una serie de hipótesis en la cual se necesitan unos datos económicos, precio de energía fotovoltaica, de pago por la energía excedente y tal, y sí ha puesto una serie de hipótesis en cuanto a incentivos o posibles incentivos que se pudiesen hacer en una comunidad energética, basándonos un poco en la legislación de los países europeos que tenemos cercanos en el Mediterráneo, bien sea Italia o Portugal. Y con esto lo que se saca es la asignación de flujos económicos dentro de la comunidad energética. El desarrollo de estos módulos ha sido hasta ahora el trabajo que más se ha desarrollado dentro de este proyecto. Lo que estamos trabajando ahora es en la parte de resultados y de aplicación a los casos piloto. De momento lo que se ha hecho hasta… Os voy a presentar los datos para la comunidad energética de Manza Energía, aunque se está trabajando también ahora tanto en la de Luco como en la de Monachil. Hasta ahora se ha reproducido el gemelo digital con Grid Singularity. No sé si estáis familiarizados con la herramienta, pero así a bote pronto os digo. Se intenta reproducir la comunidad energética con el número de usuarios y ahora lo que hemos hecho para reducir la capacidad de cálculo ha sido simular una semana de invierno y una semana de verano. Los resultados rojos, o sea, todos los puntitos azules que se ven, cada uno de los usuarios o cada uno de los CUPS que tenemos, y alrededor lo que veis es si a lo largo de esa semana la comunidad importa energía, es decir, la generación es menor que el consumo de toda la comunidad, el aura que veis alrededor es roja. En caso de que sea verde es porque la comunidad energética ha generado más de lo que ha consumido durante ese periodo de tiempo, que es una semana. En este caso particular, como veis, en el caso de Manza Energía, lo que no sé si se aprecia allí, pero dentro de las pequeñas estelas que van hacia arriba, algunas son rojas y otras son verdes, pasa lo mismo. Es verde el sitio que tiene la instalación fotovoltaica que genera y todos los demás alrededor de la comunidad energética que no tienen instalación fotovoltaica, sino que solamente son residenciales que consumen, son rojas. Dentro del Grid Singularity nos permite, con los datos que nosotros hemos impuesto, evaluar ciertos resultados, como son los flujos energéticos, generación, consumo a lo largo de esa semana. Como veis, en invierno sí que se diferencian mucho los días entre semana laborales, los días de fin de semana, también porque hay un colegio, hay un polideportivo, tienen datos muy asociados a consumo, por ejemplo, a lo que es diferente de laboral y fin de semana, y en verano esa situación es un poco más pareja. También nos permite evaluar de una manera así un poco rápida los flujos económicos que estamos teniendo. Al final lo que tenemos es que en verano tenemos más producción, menos demanda, por lo tanto el precio baja, y en invierno ocurre al contrario, el precio está más alto. Lo que nos permite, que es bastante interesante para nosotros, es ver un poco el reparto que se hace en función a las hipótesis que nosotros le hemos puesto. Entonces, de momento, lo que se ha simulado son las hipótesis básicas de todo se divide igual, o sea, todos los residenciales se dividen igual, pero lo que queremos hacer ahora, en lo que se está trabajando, pero todavía no nos ha dado tiempo de incluirlo dentro de esta presentación, es el reparto con los coeficientes de reparto que nosotros hemos obtenido nuestra propia herramienta de gestión, para ver si eso mejora el reducir la exportación, o sea, mejora la gestión interna, se reduce la exportación, se mantiene el autoconsumo dentro de la comunidad energética, y al final es beneficioso para los usuarios. ¿Conclusiones del proyecto? Bueno, pues la primera conclusión es que es un proyecto todavía en marcha, nos queda todavía ver la aplicabilidad de nuestra herramienta de gestión, tanto en módulos estáticos como en coeficientes estáticos, y vamos a implementar también la posibilidad de coeficientes dinámicos, aunque la legislación española todavía no lo permita, pero dentro del proyecto sí que hasta el momento se ha permitido entender un poco el marco actual de las comunidades energéticas, tanto en España como en Europa, ver dónde está el desarrollo y ver un poco cómo se espera que se desarrolle en los próximos años, nos ha permitido desarrollar los módulos de monitorización, optimización y facturación, que monitorización y optimización están completamente terminados y facturación casi casi terminados, los módulos comunican entre ellos, se ha estandarizado todo para que puedan tanto comunicarse a ellos como trabajar con fuentes externas, como pueden ser TataDIS, inversores y plataformas de datos, al final lo que se tiene es una herramienta conjunta que creemos que puede ser muy útil para la gestión de comunidades energéticas y también se está trabajando ahora en la flexibilidad que nos permite grid singularity, es decir, en ver cómo la variación de los coeficientes estáticos dinámicos o las hipótesis que nosotros hemos puesto puede mejorar la gestión dentro de la comunidad energética. Hay un artículo que ya se ha presentado en Terepresas por parte de Solartist, donde se puede tener más información del proyecto si se desea. Y hasta aquí el CEUIS 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!